Compañeras y compañeros, gracias por venir acá como todos los años a recordar la figura de Eva Duarte de Perón, Evita. El mensaje de Evita siempre fue un mensaje y una lección de victoria, de una victoria en la cual hay que trabajar para conquistar derechos, para transformar la realidad, para lograr la justicia social, la inclusión, que es la misma realidad que también vivimos en estos momentos donde desde el peronismo, desde el justicialismo, el Frente para la Victoria se sigue trabajando para seguir cambiando la realidad del país e incluir y construir un país para 40 millones de argentinos. Esa es la lección y ese mensaje de victoria que también los tenemos a las puertas ya en las próximas elecciones nacionales a través de la forma de nuestros compañeros Daniel Scioli y Carlos Zannini. Y es la convocatoria a trabajar, una vez superadas las elecciones locales, las elecciones provinciales, siempre un peronista va a estar trabajando por el engrandecimiento del país junto con su partido, así que también el partido nos está llamando para trabajar en lo nacional, para conseguir la presidencia y la continuidad de todas estas políticas que fueron transformadas en nuestro país. Así que ese también es el mensaje de Evita que viene a través de la historia y que se está llevando adelante. Así que es la convocatoria y la apelación de todas las fuerzas, de todas las fuerzas de todos nosotros, tanto en agosto como en octubre, acompañar desde San Carlos Centro a nuestros compañeros que son candidato a presidente y vicepresidente. Y también no dejar de nuestra realidad y también trabajar con ese mensaje de victoria y elección de victoria para los próximos tiempos, donde nos tocará hacer oposición en nuestra ciudad, oposición seria, responsable y constructiva, como lo hemos sido siempre, fundada en valores que queremos recuperar, como lo dijo Francisco en los próximos años. Así que también el mensaje de Eva, fundante del peronismo, ese peronismo con garra, con fuerza, con compasión, tiene que también seguir presente en nuestra ciudad, en la renovación dirigencial, en todos los compañeros que se vayan acercando y los que vamos cumpliendo y superando etapas. Así que también en este 26 de julio es la apelación como compañeros, como amigos, como sancarlinos que somos todos, seguir trabajando por el futuro de San Carlos que nosotros queremos y que está en nuestros proyectos políticos, en nuestros proyectos partidarios. Así que sigamos todos, sigamos juntos trabajando para el San Carlos que nosotros siempre hemos querido, San Carlos de paz y trabajo. Así que esa es la apelación y una apelación ante el recuerdo de Eva Perón que tiene que guiarnos siempre. Así que muchas gracias, como siempre, por estar todos los años recordando a Eva, no olvidándola y la mejor manera de no olvidándola es tratar de imitar y tratar de hacer algo de la tanta fuerza y la tanta pasión que ella puso en la vida política, en su corta vida política, pero que transformó un país que nosotros tenemos que tomar ese lego y seguir transformándolo. Así que gracias por estar presentes.